Fresca, con ese modis energía pa', después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modis energía pa', después de los millones nadie me podrá parar Los que me odian no me miran a la cara, no importa lo que digan porque yo siempre soy pana Ahora hay 30 chicas esperando y unas 3 o 4 que se pasan criticando Así mi vida buena y con altibajos, lo importante en la carrera es pasar por los atajos Claro que sí cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo empezar de lo más bajo I really feel that, nadie puede ser real, 3 kilos de marihuana que me den actividad Es mejor estar en Marte que estar en esta ciudad, porque nadie es real, nadie puede ser real Mi estilo sin duda inigualable, y si me lo imitas queda duro a lo más viable Así mis gustos no los ves en otra parte, con el porte naces la ropa es punto y aparte Fresca, con ese modis energía pa', después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modis energía pa', después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modis energía pa', después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modis energía pa', después de los millones nadie me podrá parar Hello, it's Joanna Marings Playing this beat that is so fancy You know I can sing in English or Spanish Don't mess with me or you get punished Hola, te lo digo en español Prendas y millones como nubes, sí señor Doy gracias a Dios, me va bien en el amor Buenas energías, siempre estoy de buen humor En mi brazo, tengo tatuado una serpiente Aunque mucha gente diga que soy delincuente Sueño con un Lamborghini, viajes y mansión Acento de Linguini y que pegue mi canción El sueño no se quita de la mente Todas tus visiones deben estar siempre presente Los fecas con los fecas, los reales con la mano Los que están siempre en las buenas ya son mis hermanos Fresh, 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 fresh Siempre ando fresca I'm always fresh, I'm always fresh, I'm always fresh, I'm always fresh Con ese modis energía pa' después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modis energía pa' después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modice energía pa' Después de los millones nadie me podrá parar Fresca, con ese modice energía pa' Después de los millones nadie me podrá parar You know, Johanna Martins JV on the beat JV on the beat Beat, beat JV on the beat